El 4 de septiembre se realizará el plebiscito donde deberás elegir si aprobar o rechazar la propuesta de constitución. Te cuento tres cosas que debes saber para ese día. El 13 de agosto se publican los vocales de mesa. Si fuiste designado pero no puedes asistir, debes presentar tus excusas entre el 16 y el 18 de agosto. Recuerda llevar tu lápiz azul. Si no cuentas con este, en tu mesa te lo entregarán. Te recomiendo no votar última hora. Si lo haces temprano te evitarán las filas y podrás aprovechar tu día. Te invito a estar informado para votar en este importante plebiscito.